Giovanna Montalvo es una actriz, cantante, modelo e influencer venezolana nacionalizada mexicana, nacida en Ciudad de México el 15 de marzo de 1988. En España la conocimos gracias a la emisión de En Terra Salvaje y otras producciones donde han participado han sido La Mujer Perfecta, Válgame Dios, Los Secretos de Lucía, de todas maneras Rosa, Entre tu amor y mi amor o enemigo íntimo. Ahora quisiera recordar que en la descripción del vídeo que estáis consultando viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme el artista se va incorporando a las producciones o bien con algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Giovanna, en qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queráis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Gracias!